El sindicato de taxistas, licenciado Adolfo López Mateos, presenta Entramos de lleno al apasionante mundo del deporte local y anoche aprovechamos que estuvimos en la unidad deportiva independencia para traerle imágenes del presente campeonato del voleibol municipal En un partido desigual donde se enfrentaron los veteranos de la tienda Margaritas y los juveniles del conjunto escuelos 2 La experiencia y madurez de los apolillados salió a relucir en este partido de la segunda fuerza varonil y prácticamente borraron de la cancha a estos chicos Los veteranos se llevaron una victoria por de más tranquila 2 sets contra 0, 25-8 y 25-9 sobre los juveniles escuelos que nunca encontraron la brújula Y eso que para el segundo parcial llegó su entrenador jugador Giovanni Ewan quien de inmediato se incorporó a las acciones ¡Baila! Y donde se puso bueno el asunto fue en el segundo choque de la serie final por la corona del máximo circuito del baloncesto femenil Donde las chicas de la plaza de toros sacaron la garra y el coraje y le empataron la serie al equipo de ángeles A diferencia de lo que fue el primer encuentro esta vez las juveniles de la plaza de toros mostraron el carácter Y dolidas en su orgullo sacaron a relucir el juego de conjunto que le conocemos De algunas individualidades importantes como las de Carla Angulo, Amaidani Pot y Toni Cuevas Quienes se vieron muy atinadas en el arillo Pero para que usted tenga una idea mejor de lo que fue este partido A partir del tercer cuarto el juego se tornó con alternativas en el marcador Y el último periodo no pudo ser la excepción Sin embargo las tremendas embestidas de las toreras en los minutos finales del encuentro surtieron efecto Y le cayeron con todo al conjunto ángeles que no sintió lo duro sino lo tupido La abuelita consentida, Amaidani Pot anotó 22 puntos Carla Angulo consiguió 19 y María Toni Cuevas hizo 16 Con lo que la plaza de toros derrotó 76 puntos contra 62 a ángeles Empatando de esta forma la serie final En estos momentos debe estarse jugando el tercer y decisivo encuentro por la corona del máximo circuito del baloncesto femenil ¿Podrá el equipo de ángeles obtener el bicampeonato? ¿O el equipo de plaza de toros recuperará su jerarquía en el máximo circuito del baloncesto femenil? Bueno pues esto lo sabremos y se lo diré el próximo lunes Con más de 40 años de servir a la comunidad El sindicato de taxistas, licenciado Adolfo López Mateos Ha sido un motor determinante en la economía de Cozumel Hoy evolucionamos para seguir siendo los líderes del ramo en el estado Nuestras unidades y servicios se adaptan a las necesidades de todos los usuarios Contamos con camionetas con servicio de rampa para personas con capacidades diferentes Si necesitas transportarte, solicítalo al 87-202-36 o al 87-20041 Más de 90 carros a tu servicio todos los días Cerramos con el tema del fútbol Y quienes fueron víctimas de todo tipo de atrofeo fueron los equipos del Pachuca Cozumel Que se fueron a jugar a Campecha un torneo de invitación Que después se vinieron a enterar que fue un torneo prácticamente privado Y no de un torneo reconocido por las autoridades de la Asociación Estatal de Fútbol Del estado de Chucatán Arrepentidos de haber hecho el viaje hasta Campecha Al parecer por capricho del señor Pedro Cahuich Los equipos del Pachuca de las categorías infantil mayor y juvenil menor Regresaron de su desagradable experiencia Toda vez que según su entrenador, Jorge Rivas Martínez Fueron víctimas de todo tipo de atropellos e irregularidades Desde jugar en canchas inapropiadas y en mal estado Hasta jugadores que se cambiaban las playeras y entraban y salían de la cancha en repetidas ocasiones Investigamientos psicológicos sobre los jugadores por parte de la gente de Campeche Insultos y agresiones verbales sobre los niños Y hasta de jugar con porterías de todos tamaños y colores El gran error de los cozumeleños fue no haber confirmado que se trataba de un torneo avalado Por las autoridades del fútbol asociado del estado de Chucatán Ya que hasta después se vinieron a enterar De que era un evento privado organizado por una agrupación llamada Concordia Que dejó descontentos a otros equipos participantes Bueno pues que pena que ocurra esto alrededor de estos niños que apenas comienzan a abrirse camino en el fútbol Lamentablemente para los niños de Cozumel fue una amarga experiencia Y bueno esto no ocurre aquí en la isla porque lo hemos constatado a través del torneo de la golondrina En donde los propios equipos de Campeche han venido a jugar a la isla Y se han llevado buena imagen Además de que no han tenido un solo problema Bueno pues hasta aquí hemos llegado con la información deportiva correspondiente a este viernes Yo los espero el lunes a la misma hora y por el mismo canal Que tenga un bonito fin de semana El sindicato de taxistas licenciado Adolfo López Mateos presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!